Este martes 19 de mayo los integrantes de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur tendrán una reunión ordinaria a partir de las 2 de la tarde, ya sea de manera virtual o presencial, donde se analizará la suspensión comercial del depósito libre de Golfito, luego de confirmarse un caso positivo por COVID-19. Así lo giró el Ministerio de Salud este domingo tras una orden sanitaria emitida por un caso positivo de un funcionario del Ministerio de Hacienda, por lo que el Ente Rector ordenó la suspensión comercial desde este lunes 18 de mayo y hasta el 29 de este mismo mes, respetando este periodo de cuarentena. Asimismo, solicitó realizar la desinfección total del depósito, lo que conlleva oficinas administrativas, bodegas, áreas comunes, áreas verdes, plazoletas, almacenes, zonas de carga y descarga, casetas de seguridad, entre otros, utilizando para ellos productos con registro sanitario aprobados por el Ministerio de Salud. Al realizar la apertura del lugar, se debe contar con todas las condiciones que garanticen el aforo del 50% de capacidad, así como el cumplimiento de los alineamientos nacionales. Hay veces que se toman medidas muy precipitadas, en el sentido de que hay que oír a la persona cuál fue el contacto que estuvo para poder tomar una resolución como esa. Sin embargo, nuestro presidente, don Emilio Duarte, se reunió una mañana con el abogado nuestro para poder hacer las consultas legales porque creemos que fue muy precipitada la resolución de salud. La preocupación es grande por la cantidad de funcionarios que elaboran en el depósito. Para tomar alguna medida en cuanto a esa resolución y que hacerle claridad al Ministerio de que siempre hemos acatado las órdenes sanitarias, inclusive se han hasta mejorado en todos los aspectos, sin embargo consideramos que es innecesario lo que se hizo. Porque nos preocupa, más que todo, para mi persona, es que a la gente se le manda para las casas, a los empleados, que tienen los cocinarios, y estos se van sin salario. Entonces, lo que me preocupa a mí es que la gente se quede sin salario y que no tenga dónde subsistir en su hogar. Considera muy precipitada la decisión del enterector debido a las bajas en las ventas. Sin embargo, será hasta este martes que se defina el asunto. Muy precipitada la decisión del Ministerio de Salud en ese sentido porque se han venido a la baja las ventas y sin embargo la misma se estaba sosteniendo con tarjetas. Y ahora con este es un golpe duro para la economía de la región y para la economía del mismo bolfito, además de los ingresos tributarios, que de ahí depende el desarrollo de la región. El directivo Gabriel Villachica indicó que se tomaron medidas en Cudesur para el tema de gastos y además la aprobación de recursos para apoyar a cinco municipalidades. Nosotros, tomando previsiones a la baja, tenemos que inyectar recursos a Cudesur, a la administración, porque habíamos hecho un rebao del 50% de los alquileres, de los funcionarios, de tal manera que no hubiera desempleado. Igual con las municipalidades porque la gente ha entendido mala razón o no sé cómo hacen y dicen, bueno, no van a pagar los impuestos municipales, los ingresos también de la ley 8114, los combustibles, se van a ver mermados también en las municipalidades y hemos apostado a que no haya más desempleo en la región. Por eso es que estamos inyectando los recursos, pero además van unos recursos adicionales a las municipalidades para atender a aquella población que es vulnerable, que muchas veces no tiene un paquete de infectantes, donde hay adultos mayores, y queremos apostar a eso. Será hasta este martes que Cudesur tome un acuerdo en torno a lo sucedido.